... Se inaugura el expedio Tranqueras de la Dirección Nacional de Abastecimiento, la vieja subsistencia, estamos con la Jefe Departamental y el Director Nacional, Carlos María Fossat. Director, ¿esto se enmarca en una política de expansión de la Dirección Nacional de Abastecimiento? Exactamente, y por suerte, venir al Departamento de Rivera a inaugurar ya se está convirtiendo en una rutina, pues este es el tercer unidad de ventas que inauguramos en el Correo de este año, desde que asumimos nosotros que fue en enero de este año 97, lo hicimos en Bichadero, en Minas de Corrales, y cumpliendo con la política que nos fijamos y en combinación y con la ayuda de la Intendencia, las autoridades departamentales, estamos inaugurando hoy aquí en Tranqueras. Consistencias hoy es un organismo paraestatal, diríamos así, pero recibe el apoyo de organismos como la Intendencia. Ah, claro. Hoy día es subsistencia, lo que era subsistencia, que ahora se llama Instituto Nacional de Abastecimiento, se convirtió desde enero del año 95 en una persona jurídica pública no estatal. Traducirlo al castellano quiere decir que no está presupuestado, que esos funcionarios no son funcionarios públicos, que tiene que autofinanciarse, o sea que no tiene al papá Estado que cuando necesita le vuelca una partida de dinero para salir de las dificultades. Entonces ha cambiado totalmente su administración, su sistema, y sin lugar a dudas nosotros nos estamos expandiendo en el interior del país que estaba muy abandonado, gracias a los convenios y los acuerdos y la ayuda que recibimos de las autoridades departamentales, de las Intendencias, de las Juntas, ¿verdad? Rosy, ¿cómo ha sido la receptividad en Minas de Corrales, en Bichadero y los días que van en Tranqueras? Sí, la receptividad ha sido muy buena. En Bichadero está funcionando muy bien, lo mismo Minas de Corrales, y Tranqueras que ya en estos días, antes de la inauguración, que ha trabajado cinco días, ha funcionado muy bien y la expectativa es muy grande. En cuanto a los productos que se venden, que ya hemos apreciado la calidad, es bueno hacerles saber a la población en qué condiciones se venden, o sea, si hay limitaciones de cantidad, si hay algún tipo de facilidades para clases pasivas, por ejemplo, funcionarios de algún ente. Sí, no hay limitaciones. Pueden venir a comprar la cantidad que deseen, hacer su surtido, o la cantidad de mercadería que deseen. Vendemos al contado principalmente y también tenemos créditos. Los créditos con los municipales, con OCE, con destacamento de bomberos, con la cooperativa de la previsión social, con ANDA. Y estamos incrementando nuevas formas de venta crédito. Digo, todas las personas que, instituciones públicas, que deseen hacer convenios con nosotros, estamos a la orden para cualquier necesidad y para brindarles la forma mejor de que puedan comprar y ofrecerles lo mejor que podemos. La calidad de los productos, ya recién mencionábamos que la hemos mostrado a los televidentes días anteriores. En cuanto al precio, podemos decir que es competitivo con los de plaza. Sí, es competitivo. Nosotros contamos con la mayoría de los productos, son nacionales. También tenemos importados mercadería brasilera, que son importadas, pero también están en un precio bastante bueno. También tenemos mercadería argentina, que también es importado, pero nosotros competimos generalmente con el producto nacional. Director, les agradecemos a los dos. Finalizamos con usted. Con un saludo a los tranquerenses, que lo conoce de otros ámbitos, y hoy le da la bienvenida nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, es un verdadero placer estar aquí en Tranqueras, donde en otros ámbitos, como tú decías, hemos estado varias veces, pensamos seguir haciéndolo. Quería ampliar un poco la información que estaba haciendo Rossi sobre el tema de mercadería, que es muy importante. Que no solo que la gente se entere porque lo vio por la televisión o lo escuchó por la radio, sino que vengan y comprueben por sus propios medios, por sus propios ojos, de que aquel tabú que existía, que subsistencia se corría riesgo de consumir productos de mediano o baja calidad, hoy día ya no existe. Tenemos lo mejor de plaza, acá se encuentra lo que se puede encontrar en el supermercado más sofisticado. Hacemos un gran esfuerzo por consumir productos nacionales, por una razón obvia, que tenemos que defendernos entre nosotros. Importamos lo indispensable, lo que lamentablemente aquí ya no se puede producir por otras razones. Pero reitero la invitación a toda la población para que venga, que no compre nada, pero que mire, ¿eh? Y ahí se convenza de que en artículos de primera necesidad, lo que se llama la canasta familiar, nosotros tenemos buenos precios y la mejor calidad. Te agradezco este anexo que me permitiste. Gracias.